Tenemos prácticamente todo, están buenas condiciones, el cerro está en muy buenas condiciones, está la parte superior alta lista, estamos haciendo algunos trabajos en la zona de 1600, en la zona de la base, obviamente no hemos podido continuar con el plan de desarrollo que teníamos, teníamos este año previsto instalar una cinta transportadora en la zona de principiantes, el cual el expediente hizo todos los recorridos y todas las autorizaciones y teníamos el dinero y todo sigue estando, así que no bajamos los brazos con respecto a esa inversión, yo creo que soy optimista en ese sentido y creo que para el año que viene vamos a tener la cinta, estamos peleando para poderla comprar. Sí, logramos tener los repuestos para las máquinas pizanivas, hicimos una compra de repuestos importantes que nos va a dejar un stock inclusive para las máquinas, que eso ya está en viaje, ya está en barco, está viniendo para la Argentina y bueno, estamos acelerando todos los trámites para poderlo tener cuanto antes en el cerro. La verdad que bueno, el equipo de trabajo se está moviendo, está trabajando bien, estamos justos con los tiempos, los servicios, la pregunta que me decía es que continúa Chubut Deportes en lo que es la piedra y el refugio del esquiador, por este año también, que es parte del convenio, nosotros hemos firmado un convenio, el cual está vigente, así que ellos están a cargo de esos dos servicios por esta temporada. Después el hotel también, el hotel también está con Chubut Deportes que va a funcionar la parte baja del hotel, la parte de los baños y demás. Lo que estamos trabajando ahora, que en próximos días ya va a estar saliendo, es la licitación del rental. El rental sale una nueva concesión, así que se están terminando, bueno, el privo ya está listo, está haciendo el recorrido que tiene que hacer normal dentro de la repartición del Corfo, con la parte de asesoría legal y cada uno de los organismos que tiene que intervenir para que salga correctamente, lo vamos a publicar, es una licitación nacional, y bueno, para que se presenten y tener esa salida. ¿La escuela de esquí? La escuela de esquí la seguimos explotando nosotros, la escuela de esquí la verdad que fue un muy buen esquema, el que logramos establecer el año pasado, temporada 2017, donde no solamente nosotros mejoramos las recaudaciones de manera importante, sino que logramos ordenar el esquema que había y los distintos reclamos, tanto por parte de la escuela que estaba antes, como de los clubes y demás, y no solamente ese ordenamiento, sino también le dimos la posibilidad a los clubes de tener un extra, una ganancia, también de la escuela de esquí. ¿Por qué?